FRAGA EN ÉXITOS Con Carlos Fraga Circuito ÉXITOS Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridos amigos de Fraga en ÉXITOS Un placer saludarlos, feliz noche porque está iniciándose la noche del día de hoy Gracias por todo el amor que me brindan, por toda la respuesta en mis redes sociales Muchísimas gracias Hoy les tengo un gran tema Iniciamos la semana de julio, la primera semana de julio con todo Porque vamos a hablar de depredados y depredadores Sí, entendiendo como depredados aquellos que son víctimas de los bellísimos por demás depredadores Así que vamos a hablar de en qué energía estamos, qué energía aplicamos cuando depredamos Qué energía aplicamos cuando nos depredan, qué energía aplicamos Todo eso vamos hoy a conversarlo de una manera como siempre Esperando ser útil para todos ustedes Les recuerdo que Jonathan Aguilar está en el control técnico En la producción la lleva Jessica Ferrer, Moisés Pereira, Verónica Pérez, Michelle Cabrera, Paola Muciotti Edición y montada de Mael Medina y en la gerencia está Yojara Paredes Todo el contenido de esta radio, todo lo tiene usted en mundowr.com y en las cuentas de Twitter e Instagram Arroba mundowrweb Además de eso tenemos un Spotify y un Apple Music con el usuario unión.radio Mis redes sociales arroba fraga carlos en Instagram y en Twitter Carlos Fraga oficial un canal de YouTube lleno, lleno, repleto, más de 200 y picote de videos de todos los formatos Tienes allí para ti Todos tienen que hablar del bienestar por supuesto Y son una oportunidad para entrar gratis Todo lo que estoy hablando es gratis para que tú lo disfrutes Así que recuerda Carlos Fraga oficial en YouTube Suscríbete y listo Suscríbete y listo Tengo otro Carlos Fraga oficial en TikTok Y tengo un Spotify Con todo mi contenido de audio Que lo puedes acceder a través de Carlos Fraga El usuario Carlos Fraga Bien Dicho todo esto amigos Arrancamos el programa de hoy Depredadores y depredados Muy bien Importante ¿A qué me refiero con todo esto? Nosotros tenemos sin duda alguna Una energía depredativa Depredadora ¿Por qué? Porque además los depredadores Que además es una palabra muy fuerte Y una palabra que suena muy Como muy insultante Y no Cuando hablamos de depredadores en la naturaleza Hablamos de los animales más hermosos Los animales más hermosos Los animales más fuertes Los animales más capaces Son los depredadores Pero tienen la capacidad de depredar Porque tienen todas las condiciones para hacerlo Por lo tanto hay otra escala Dentro de la escala biológica Que va a huir de la depredación ¿Verdad? Y son las víctimas de la depredación Por lo tanto los llamamos depredados Nosotros en nuestra dinámica humana A veces somos depredados A veces somos depredadores Estar consciente de ello nos puede librar mucho Y es lo que estamos haciendo con este programa Saber cuál es mi rol de depredador Y cuál es mi rol de depredado En un momento determinado El rol de la depredación Es un rol que tiene que ver con Que alguien sacie mis necesidades Por ende Nosotros tenemos una capacidad Totalmente innata De tratar de ver Ámbitos Espacios Del otro Que me puedan a mí Aliviar de un problema Así como los depredados Alivian Le alivian el hambre Al depredador Evidentemente Nosotros como depredadores humanos Lo que estamos haciendo es Somos depredadores En la medida en que Rompemos los límites Con el otro Y el otro empieza a estar A nuestro servicio Esa es la manera de depredar Más clara que hay Yo pongo al otro A mi servicio Alivio Alivio mi problema O alivio Lo que me toca Y lo pongo a trabajar Para mí Esto suena feísimo Pero mira que lo hacemos Lo hacemos con hijos Lo hacemos con padres Lo hacemos con amigos Lo hacemos con todo Es decir Todo ser que no sepa Poner límite Es un depredado ¿Por qué? Porque va a encontrarse El depredador Que no tiene límites Porque si algo hace El depredador Es demostrarte Que no hay límites Para él Y por eso se convierte En un depredador Y eso Va generando Una suerte De dinámica Depredador Depredado Que hay que estar Muy atento A ello Muy atento En las relaciones De cualquier tipo Porque aquí No tiene que ver Con que te amo más O te amo menos Aquí tiene que ver De que te amo con calidad O no te amo con calidad Porque esto tiene que ver Con un acto de conciencia Que es la toma de conciencia De cómo te estoy amando Y esto Es importantísimo Tenerlo muy en cuenta ¿Por qué? Porque hay una suerte Y esto usted lo ve En los gobernantes Usted lo ve En los jefes Usted lo ve En los gerentes Usted lo ve En todo Si tú me abres Un resquicio A mí como depredador Yo depredo Todo lo que esté A mi alcance Es decir Si yo hoy jefe Te pido De una manera Espontánea Que te Que vengas a trabajar Sábado y domingo Porque te necesito Y que vengas Por favor Sin pedir sueldo extra Que vengas Sin absolutamente nada Desprendido de ti Y la gente te dice Ay bueno Que chévere Es que tú eres maravilloso Y lo voy a hacer Eso podría No digo que siempre pase Pero podría ser El comienzo De una De un De la suerte De una depredación Que se va a empezar A generar allí ¿Por qué? Porque ahí no hay límite Y donde no hay límite No hay No hay No hay defensa Posible ante la depredación Cuando a ti te dicen Y lo he dicho En algún post Por allí Mira Bueno Si vas a trabajar aquí Te vamos a dar Un buen puesto Un buen sueldo Una buena cosa Pero eso sí Aquí no hay horarios Que eso es muy Eso uno lo oye Con mucha facilidad Aquí no hay horarios Ey Espérate un minuto Yo estoy en manos De un depredador Claro Porque el depredador Tú lo vas a identificar Porque es un ser Que no permite Que tú pongas límites claros Que no permite Que tus límites Se exhiban Que no permite Que tus límites Realmente generen En una relación Respetuosa Y amorosa Con la otra persona Porque parece Que no hay límite Eso tú lo ves también Entre hijos y padres Cuando tú No, 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 no Es que yo soy tu mamá Punto Claro Eso a un adolescente Es válido Pero cuando tú tienes Un adulto enfrente Espérate Tenemos que entrar En un consenso Y tenemos que entrar En una En una Por lo menos En una negociación Porque tú eres un adulto Ahora cuando tú eres un niño Y estás bajo A mi absoluta responsabilidad Bueno, ahí puede haber Cualquier cosa Pero, hey Cuando somos adultos Entramos En una dinámica distinta Porque de lo contrario Yo soy un depredador Y tú eres un depredado Y eso va a tener Consecuencias O va a tener Consecuencias En que te voy a A odiar muchísimo Porque siento Que me violentaste Y en verdad Lo hiciste Con la mejor intención Pero lo hiciste O Voy a sentir Que Me voy quedando Inútil Y voy dependiendo De otros depredadores Para poder actuar En la vida Porque no sé actuar Por mis propios medios No sé defenderme Es que ahí empieza No sé defenderme Y aquí voy Con un punto fundamental Y lo vamos a la naturaleza Hey Traten de visualizar Esto que les voy a empezar A narrar Para que ustedes entiendan Muy bien La dinámica del depredador Y el depredado Fíjense ustedes Y esto lo he vivido Gracias a Dios Y no es por echármela Lo he vivido Y lo agradezco Porque de los viajes Más importantes Que yo he hecho en mi vida Es a la selva africana Que más que selva Es una llanura Bueno Cuando usted ve Las manadas Las manadas Pasan Cada rato Por la Cuando usted está En un punto De la llanura africana Que usted puede ver Usted va a ver Manadas de todo tipo Y de toda clase De animal Y cuando hablamos De una manada Estoy hablando De tres mil ejemplares Cinco mil ejemplares Diez mil ejemplares Cualquier cantidad De ejemplares Estos ejemplares Tienen una particularidad Que es que En el medio De la manada En el medio Del grupo Ponen A los Niños A los Ancianos Y a los Enfermos Es decir Como ellos Tienen que correr Porque se trata De a veces De emigrar Hacia donde hay agua Se trata De ir a donde Hay alimento Evidentemente Ellos van a una Gran velocidad Eso también ayuda A que los Depredadores No los depreden Entonces Van a una Velocidad Particular Por supuesto Ni los niños Ni los ancianos Ni los enfermos Pueden correr A esa velocidad Entonces ¿Qué hace la manada? La manada Los encierra Los mete en el medio ¿Ok? De la manada Y arrancan a correr Y se van Empujando 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 Pregunta ¿Qué creen ustedes Que Siente Ese Depredado O llámense Ese niño Ese anciano O ese enfermo Que está jugando No Que está en un En un rol De víctima Impotente Y que se va Dejando llevar Se va dejando Llevar Entonces ¿Qué sucede? Que hay un Ay 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 Dios mío No puedo No voy a poder No voy a llegar No voy a ¿Cierto? Ok Eso mismo Sucede Ahora ¿Qué sucede? Esto es más bonito aún El depredador Que puede estar En un árbol O los depredadores Que pueden estar En un árbol Viéndolo todo Como lo hace Un jaguar O como lo hace Un león Como lo hace Cualquiera de estos animales Depredadores Importantísimos Y bellísimos Ellos tienen Tienen hambre Por lo tanto Ellos están Viendo pasar La manada De lejos ¿Y quién Los impulsa A ir a buscar A su presa? Los impulsa Un olor ¿Y cuál es el olor? Ese olor No es un olor Mero a piel No Es un olor De ferormonas De hormonas Que esos animales Están expeliendo Por lo tanto Imagínense ustedes El olor Que puede expeler Esos inválidos O enfermos Niños O O Es decir Niños Es decir Son los niños Y los enfermos Y los ancianos ¿Qué olor Pueden expeler? Un olor A víctima Un olor Perfecto Que es lo que empuja Entonces A que ese león Baje del árbol O baje de la roca Y vaya Ey No va a buscar A cualquiera De la manada No Véalo bien En los documentales Va a buscar A su presa perfecta Parece que lo hubiera escogido ¿Y qué escogió? A un inválido A O perdón A un enfermo A una cría A un niño O Simplemente A Un anciano ¿Por qué? Porque Que emanan Un olor Que los lleva A eso Vamos a la pausa Que regresamos Enseguida Es que no podía cortar el cuento Muy bien Mis amigos Y continuamos Fraga en éxitos A través de la señal De éxitos A nivel nacional Hoy hablando De depredados Y depredadores Y les estaba Narrando en el corte anterior Esta dinámica Que hay Donde Esto lo ve uno mucho En África Cuando vas a A verlo Pues Tú vas a ver Como los depredadores ¿Verdad? A los que ese día Tienen hambre Salen No se dan a ver Sino que se ponen En un lugar No visible Y donde ellos Puedan ver Toda la manada Cuando tú Lo vas Y te invito A ver A cualquier Cualquier Documental De National Geographic Tú vas a ver Tú vas a ver Cómo la manada Va a su velocidad Llevando en el medio Como te dije A los ancianos Enfermos E infantes Y luego A partir de eso Tú sientes Que el depredador Que ha visto Todo Se lanza A la cacería En medio De esa manada Pero además Con absoluta Precisión Ese león Ese jaguar Esa hiena Van directo A buscar A ese animal Que vieron Y ese animal Que vieron Coincide Con El bebé El anciano O el enfermo Pregunto ¿Lo hacen Porque son malos? No No Lo hacen Porque La Eso que Expele A nivel de olor Estos animales Es lo que ha llamado La atención Del depredador Ok Llevémoslo A lo humano Es exactamente Lo que pasa En lo humano Un niño No tiene Todavía mucho Criterio Y mucha voluntad Un enfermo Está en el ayayay De una enfermedad En el victimazgo Y Por supuesto Un anciano Dentro de Como nosotros Hemos manejado Mal manejado La ancianidad Está en el mismo ayayay Por lo tanto Ante una carrera Como la que La manada Propone Están ellos En una profunda Desventaja Y ahí están Emanando Lo que el depredador Va a oler Y donde el depredador Va a atacar En lo humano Es exactamente igual Estos seres Víctimas No los llamemos Ancianos Ni bebés Ni Ni Enfermos Sino sencillamente Víctimas Que andan por la vida Ay yo no puedo A mi nada me sale bien A mi todo es terrible Yo no tengo quien me ayude Yo estoy solo en la vida Es que estoy en el peor país del mundo Es que estoy en una cosa Esta cosa Absolutamente De víctima Emana Emana Un olor Que El depredador sabe O es que usted cree Que el ladrón Perdón El ratero Yo te voy a poner El raterito Ese raterito No sabe A quien va a asaltar Claro que lo sabe ¿Sabe por qué lo sabe? Porque lo huele Eso está totalmente estudiado Lo huele Por eso usted ve Que de repente dice Oye Asaltaron a una muchacha Que estaba delante de mi Que apenas tenía No sé Vamos a ponerle una cifra Que apenas tenía mil bolívares Y yo iba a meter Un millón Y ni siquiera se fijaron en mi Porque esa muchacha Debe estar viviendo Un capítulo en su vida O tiene una actitud en la vida De víctima Que este Sabueso Del robo Olió Es lo mismo Usted cree que en una fiesta Vamos a poner un día Viene el sábado Que bueno Viene el sábado Y vamos a salir Porque yo quiero pareja Yo tengo mucho tiempo sin pareja Voy a ver si me levanto Alguien chévere Como yo sueño Que maravilla Y yo agarro Eso Y de repente Salgo Con la sensación De que Que hoy sí Me voy a conquistar Hoy sí Voy a llamar la atención A ese ser Que tanto anhelo Ok Y yo salgo Y entonces En esa fiesta Están los depredadores Y los depredadores Son seres enamorados Del amor Que son cazadores Que solo les interesa Cazar No tienen No tienen hambre Sino de cazar No tienen hambre De otra cosa Y ese Ese ser Te va a decir Las palabras perfectas O te va a contestar Las palabras perfectas Para ese diálogo Depredador Depredado Hasta que te clave El colmillo Cuando te clave El colmillo Hace todo lo que tiene Que hacer contigo Y te deja ¿Cuántas veces Tú no has oído Porque yo le he oído 500 Todo iba chévere Todo fue maravilloso Estuvimos juntos Y no apareció más ¿Cuántas veces Te ha pasado? No te voy a preguntar Cuántas veces Te ha pasado Porque espero que nunca Pero ¿Cuántas veces Has oído ese cuento? Yo 500 500 veces Lo he oído Entonces ¿Qué pasó allí? Yo fui El depredado Que de alguna manera Siente Que yo no he tenido Suerte en el amor Que yo no he sido Tan feliz Que a mí La verdad Yo no tengo Esa chispa Para poder despertar En otro ¿Ok? Y de repente Pero esta fiesta A lo mejor Hoy siento como Un feeling distinto Y voy Chévere Me voy a vestir Muy bella O muy bello Y voy a salir A comerme Al mundo Y bueno Están los depredadores Esperándote De todos los tipos Catires Morenos Flacos Gordos Altos Bajos Con dinero Sin dinero Mayores de 40 Menores de 40 Ahí van a estar todos Esperando A esa víctima Esperando a ese A ese ser Que ya yo vuelo Que viene con el mismo discurso Que yo yo vuelo Que viene en el ayayay Que viene dentro De una manada Diciendo Ay no puedo No puedo No puedo ¿Qué va a hacer de mí? Y a ese ser Yo le empiezo a decir Las palabras Que siempre quiso oír Yo he hecho broma Con una frase Que es un cliché Que además Que dice Pero donde estabas tú Donde estabas tú En mi vida Que yo nunca te había descubierto Bueno Bueno Una persona Que sienta Que nadie la ve Una persona Que siente Que nadie le para Una persona Que siente Que nadie Bueno ¿Sabes? Le dicen esas palabras Bien dichas En un momento adecuado De una manera adecuada En un tono perfecto Que un depredador Es un experto Natural en eso ¿Y qué va a hacer? Bueno Se derrumba Se desgrada Se desgrana Se desgrana ¿Por qué? Porque los depredadores saben Y saben de acuerdo Al olor Lo he hablado también Con los chalequeadores Los chalequeadores Llegan al sitio Donde está el grupo De personas Que lo están esperando Porque son Les hace la vida Muy divertida Al circo Muy divertido A los otros gafos Que están esperando Ver como chalequean A los otros El circo Un circo romano ¿Ah? Y el chalequeador Escoge sus víctimas Ahora ¿Cuál es el criterio? No es un criterio consciente Casi siempre Es un criterio inconsciente Es un criterio de olor Por eso el depredado Huele a depredado Y hay que tener Mucho cuidado Porque nosotros Somos depredados En muchos momentos De la vida Nosotros Olemos a eso En muchos momentos De la vida Y básicamente Yo defino Un depredado Un ser que no pueda Poner límite Consigo mismo Y con los demás Un ser que no pueda Decir hasta aquí Un ser que no pueda Decir Vamos poco a poco Espérate un momentico Chévere Todo muy bien Pero a poco a poco Esta locura No es una película De Hollywood Esta locura Es una cosa En la vida real O mira Me encantas Me pareces Espectacular Pero yo esto No 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 me gusta No lo puedo hacer No me nace No forma parte de mí Lo siento mucho Y se la juegue Ahí salimos Del depredado Y entramos En el ser humano Completo En el En el En el hijo predilecto De Dios Si lo quieren llamar así En el ser consciente En el ser iluminado Que dicen No no Espérate Mira Tú me encantas Y si por esto Se acaba la relación O se acaba O te decepciones de mí Lo voy a sentir muchísimo Pero primero estoy yo Pero primero estoy yo Esta situación Que me estás proponiendo O esta situación Que está pasando No es lo que yo quiero Así que Eso lo terminamos aquí Y después vemos Qué pasa entre nosotros Eso Inmediatamente Te saca de la categoría De depredado Y saca al depredador De su casilla Entonces lo más probable Es que el depredado O se vaya O de verdad Diga Mira yo Como que con este Voy a ir poco a poco Porque este ser me interesa Pero no hay otra forma No hay otra forma Porque repito Hay una cosa Cuando al ser humano Tú le facilitas Los caminos Le facilitas La comodidad Le facilitas Muchas cosas Hay una cosa Con el ser humano Que se engolosina Y por mucho Que te quiera Vamos a la pausa Muy bien amigos Último corte De este programa Depredadores y depredados Espero que les guste Porque es un programa Que trae mucha Mucha herramienta Entonces vamos a oír Las preguntas Que ustedes tienen Para mí El día de hoy Entonces los seres humanos Emanan Claro Perdón Que emanan un olor de víctima Ya te lo voy a contestar Fíjate tú Nosotros emanamos Hormonas Ey Esto es ciencia Aquí no estoy inventando No una cosa esotérica Que soñó un lama No, no, no No, no Está comprobado Absolutamente Que tú Tus pensamientos Tus pensamientos Tus encuentros Tus situaciones Se convierten En pensamientos Esos pensamientos Generan emociones Y esa emoción Inmediatamente Va a Generar Un Digamos así Una vaguada Un Una Una expresión Bioquímica En tu cuerpo Y esa expresión Bioquímica Por supuesto Que tiene un olor No es un olor A Azahar O un olor A pachulí O un olor A lavanda No Son olores Que el sentido Del olfato Que es el más Antiguo De nuestros sentidos Pueden captar Que están más allá De lo que la gente Huele por la nariz Me van captando Evidente Pero eso no Pero yo estoy inventando El agua tibia Evidentemente Una persona Con oxitocina Huele de una manera Si la lamieras Y tuvieras Amplio sentido Del gusto Si la lamieras O Supiera de una manera Distinta Cuando está En pleno ciclo De oxitocina Por decirte algo O de adrenalina Las personas Con adrenalina Y los animales También Cuando los animales Están adrenalínicos Huele de una manera Su orine Huele de una manera Su todo Huele de una manera Es decir Que esto no es nuevo Ni es un invento Ni es una Ni es una metáfora No es un eufemismo Es absolutamente Una realidad Y así como Leemos a la víctima ¿Quiénes son Los grandes robados Del mundo? Cuando te hablo De robados Los robados En Delitos De calle La gente que está Deprimida La gente que está Agobiada La gente que está Angustiada Esa es la gente más Esa es la gente Efectivamente Más robada ¿Por qué? Porque generan Una dinámica Inmediatamente Con el ladrón Perfecta Esa es gente Que además Tiende a olvidar Las cosas Tiende a No ponerle atención A donde está Alrededor de Con quien está ¿Sabes? Hay una cosa Como un descuido Eso está Totalmente Estudiado Ahí no hay nada Que inventar Entonces uno Tiene que estar Muy pendiente Cuando uno Está en esos estados Ver con qué Energía sale el mundo Con qué Energía sale el mundo Sin duda alguna Porque hay una Cosa Depredativa En torno A eso Una de las cosas Que ha cambiado Mucho en la venta Es que el cliente Ha cambiado Porque el cliente Ahora quiere Un lazo afectivo Por lo tanto Una de las cosas Que ha generado Que grandes vendedores Hoy en día No vendan nada Que grandes vendedores Hoy en día No registren Ningún tipo de venta Tiene que ver Específicamente Con que No generan Ningún lazo afectivo Porque Ellos la venta La hacían Como depredadores Y se lo digo Porque yo Entrené En los años 90 Muchísimos Grupos de venta Que básicamente Se les entrenaba Desde convence Seduce Y vende Hoy en día Eso es Un acto Que no vende Al contrario La gente huye Cuando yo encuentro Una cosa seductora Que me intenta convencer A como dé lugar A una parte de mí Huye Huye Lo que vamos Vamos emanando Permanentemente Somos mucho más que eso Ok Carlos El hacer todo En la casa A la pareja A mi hija Es ser depredado Depende Ah bonita pregunta Depende Aquí es bien interesante Ey Lo que te tiene paz Y lo que te dé Estado de alegría Eso va a ser lo importante Si para ti Como esposa Como madre Es hacerle todo A tus seres queridos Perfecto Si te pregunto ¿Y qué pasa con tu vida? Con tus sueños Con tus elecciones Con lo que quieres Para ti como persona Y tú me dirás No Carlos Es que el sentido De mi vida Está en servirle a ellos Yo no soy quien Para decirte Dale Dale Estás en el camino correcto Ahora Cuando el Servirle a ellos Absolutamente Con todo de mí Implica Que yo agarre Mis sueños Y los entierre Los ponga bajo tierra Y de alguna manera Los sepulten En cemento Eso Evidentemente Entonces ¿Qué pasa? Que ahí Eres un depreda Perdón Eres una depredada De un grupo De depredadores Que ninguno Es malo Que están Sencillamente Haciendo Eso sí ¿Cuándo Lo vas a conocer? ¿Cuándo Lo vas a conocer? El día Que tú digas Señores Es a partir Del mes Que viene Voy a entrar Estudiar Derecho En la universidad Que ha sido Mi sueño Por lo tanto Mis clases Son De siete A una No tengo Posibilidad De cocinar Y no tengo Posibilidad De hacer muchos Oficios En la casa Y necesito Que hagamos Equipo Ahí tú Vas a ver A los depredadores Ahí tú Los vas a ver Porque ¿De dónde Se ven? Ahí es ¿Cuándo Se ven? ¿Ok? Entonces Ahí vamos Viendo Esa dinámica Pero lo que Ey Ey Todos tenemos Esos Esos núcleos Energéticos De depredación Los tenemos Todos Todos Porque es parte De la sobrevivencia El depredador No es depredador Porque Ay nací depredador No Ni el depredador Forman parte De una dinámica Que hace posible Que la naturaleza Sobreviva Punto Aquí no hay cuento Bien ¿Aplica para las parejas Padre y hijos? Claro Claro Es un tema Sí Es un tema Bioquímico Tiene que ver Con el lenguaje Del cuerpo Eso es lo que Están preguntando aquí Tengo Losina Ajá Todo lo que Él quiere Controlar Todo en la pareja Es sin duda Un depredador Cierto Sí Claro Un depredador Que ha conseguido En su rol De depredador Una cantidad De ganancias Que no le da El dejar De ser depredador Imagínense Un león Que esté saciado Y que ande Por la selva Tranquilo 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 Él ya comió Él ya está listo Tiene su familia Su hembra Anda por ahí Con los cachorros Él está tranquilo Ese depredador Está bien Pero también Ahora Ey Les voy a decir algo Tener ese depredador Tener ese depredador Afinado Es importante también Porque te va a tocar Momentos en la vida Donde tienes que usar El depredador Claro Momentos de sobrevivencia Momentos de De negociación extrema Te van a tocar Te va a tocar No hay otra posibilidad Y el depredado Saber cuando estás En el depredado Que va a implicar Que tengas que poner Límites También es importante También es importante Cuando tú descubres Oye pero A mí esta rutina Me tiene harto Y esta rutina No tiene nada que ver conmigo Esta rutina La empecé a hacer yo Por favorecer A mi tía Y entonces ahora Me encuentro Hace dos años En una rutina Ostinante Que no tiene nada que ver Conmigo Por lo tanto Voy a empezar A ponerle esto Parado Un parado Ven acá tía Vamos a conversar Yo te amo Me encanta Servirte Ha sido hermoso Serviéndote Pero yo Yo tengo que hacer Mis cosas Yo tengo un mundo De cosas que hacer Por lo tanto Vamos a ver Cómo vamos saliendo De esto poco a poco Y la tía Se va a poner brava Si Se va a poner furiosa Y tú vas a tener Que ver Cómo lidias con eso Muy importante Vamos a ver Qué más hay por aquí Todo el que quiere Controlar Si mi ex Dice que quiere Volver Y no lo hace Por diferentes Excusas O motivos Bueno Debe ser Que una parte De él quiere Volver Y otra parte Está aterrado Que tú aguantes Ese terror O no aguantes Ese terror Eso será Cuestión tuya Me captas Tú vas a saber Si tú Te calas ese terror O no te calas Ese terror Perdón el verbo Calar Pero es un verbo Feo Pero es un verbo Que es muy gráfico Y yo lo utilizo mucho Entonces los seres humanos Me emanan Olor Claro que emanamos olor Por Dios Más allá de las colonias Perfumes Y todo lo que utilicemos Con mucho orgullo Emanamos El ser humano con miedo Emana un olor distinto Que un ser humano alegre Que un ser humano triste Son tres olores Totalmente distintos Amigos Amigos me tengo que ir Buen tema Este Nada Los quiero mucho Los quiero mucho Y les recuerdo Que Llorata Aguilar Estuvo en el control técnico Jessica Ferrer Moisés Pereira Verónica Pérez Michelle Cabrera Y Paola Muciotti En la producción Edición de montaje Ismael Medina Y en la gerencia Yohara Paredes Amigos Aquí Se les quiere mucho Se les quiere bien Y se les quiere siempre Hasta la próxima Sonrisa Gracias Los quiero Gracias 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 Gracias